Muy buenas tardes amigos y amigas, ¿cómo están? Les saluda Mario Sánchez y en el día de hoy vamos a hablar de el fichaje más exótico en muchísimos años que tendrá el fútbol venezolano, pero de lejos, de lejos ya vamos a estar comentándolo con más detalles. No olviden darle like al video, suscribirse al canal de YouTube, dejar comentarios, activar campanita de notificaciones y demás. La recomendación especial como siempre es cargar la aplicación OneFootball para que puedas estar enterado de lo mejor de tus ligas y equipos favoritos, por allí vas a poder encontrar noticias, resultados, videos y mucho más. No olvides que el link está en la descripción para que puedas unirte a la familia de OneFootball. Bueno, como dice el título del video y como han podido leer en los últimos días en las redes sociales, un francés llega a Venezuela, un francés llega a Valencia, un francés llega a Carabó y estamos hablando por supuesto de Jeremy Bachux. El portero francés Jeremy Bachux va a ser nuevo jugador de Carabobo Football Club. Ya hay contrato firmado. Ya está establecido que en la primera semana de enero este jugador debe viajar a Venezuela para superar las pruebas médicas y entrenar de una vez con el equipo Granate que va a disputar la fase 2 de la Copa Libertadores. Una fase 2 que lamentablemente termina teniendo mala suerte en el sorteo ya que le toca el rival que para todo el mundo es superior en esa fase, el poderosísimo Atlético Mineiro de Brasil, el equipo de Hulk, el ex equipo de Jefferson Zavarino y de Romulo Otero, incluso también del director técnico Rafael Dudamel. Dudamel. Durísimo, durísimo compromiso, pero ahí llega el portero francés Jeremy Bachux a de cierta forma reemplazar a un portero que le fue muy bien en Venezuela como es Orlando Mosquera, el panameño que incluso estuvo muy cerca, les comento, de llegar al Deportivo Táchira antes de que se concretase lo de Alejandro Araque y que no hubo un acuerdo o actualmente no hay un acuerdo de renovación entre Orlando Mosquera y Carabó. Así que por eso Carabó decide apostar por un nuevo portero extranjero, a ver si le vuelve a salir bien como le salió con Orlando Mosquera que aún no ha definido su futuro. ¿Cuál es la trayectoria de Jeremy Bachux? Se preguntará mucha gente. Bueno, es justamente lo que vamos a revisar. Es un portero que se formó en las categorías inferiores del Saint-Gétien, el equipo que ha ganado por mucho tiempo o que ha estado por mucho tiempo siendo el líder de campeonatos de Ligue 1 en la historia de Francia. Nunca debutó con el primer equipo, por lo menos a nivel liguero, pero con el equipo filial llegó a ver acción en múltiples ocasiones, en hasta cuatro temporadas, jugando en la National 2 y National 3 del fútbol francés, que de cierta forma pueden ser la cuarta y quinta categoría de este fútbol. Y luego de eso pasa al equipo filial de Lens, el equipo que actualmente juega Wilker Fariñez en el año 2014-2015. Está dos años jugando con el equipo filial en la National 2, cuarta categoría de España. Y en la 2015-2016 puede dar el salto al primer equipo de Lens, que en ese momento estaba jugando la Ligue 2, la segunda edición de Francia, y vio acción en 16 compromisos. 16 compromisos con el primer equipo de Lens. Y luego la 2016-2017 se queda con el primer equipo, pero pierde la titularidad y no juega ningún partido. Sin embargo, es convocado a los 38 compromisos de la segunda edición de Francia, y en algunos compromisos puede ver acción con el filial. En la 2017-2018 retoma actividad de forma bastante constante con el Lens, jugando 30 partidos en la segunda edición de Francia. En la 2018-2019 juega 5, que ese es el año 2018-2019 en el que el Lens consigue ascender a la primera edición de Francia. Y para el 2019-2020 se va el portero Jeremy Bachux, y prácticamente podemos decir que tras la salida de Bachux, y esa vacante que queda en la portería, es que se decide apostar por un portero joven, un portero sudamericano, que creo que todos conocemos, y se llama Wilker Fariñas, que llegó en la 2019-2020 al Lens. En la 2019-2020 Bachux cambió de aires y se fue al Orleans, equipo también de la segunda edición de Francia, en donde juega 10 partidos. En la 2020-2021 se va al Dunkerque, en donde solo juega un partido, pero en la 2021-2022 se mantiene el Dunkerque jugando 24 partidos, pero lamentablemente, todo esto en la segunda edición de Francia, lamentablemente descendieron a la tercera categoría, y Jeremy Bachux comenzó el 2022-2023, digamos en agosto-sectiembre, sin equipo. Agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, sin equipo, hasta que aparece ahora mismo el Karago Fútbol Club para entregarle su primera experiencia en el extranjero, y su primera experiencia fuera del continente, un portero de 28 años, nacido el 7 de julio de 1994, según Transfer Market, tiene una altura de 1,85 metros, de pie derecho, el hábil, digamos, y lo que me llamó más la atención es su agencia. Su agencia, también según Transfer Market, es UFIR Sport, una agencia a nivel mundial, es una de las más reconocidas, y que cuenta incluso con varios jugadores venezolanos, pero a nivel internacional también cuenta con varios jugadores importantes, vamos a mencionar, si quieren, primero los venezolanos, Darby Machis, pertenece a esta agencia, Alexander González, que actualmente se encuentra libre, pertenece a esta agencia, Renzo Zambrano, Miquel Villanueva, y según también Transfer Market, está Christian La Rotonda, aunque sinceramente no lo sabía. A nivel internacional tienen a Fabián Ruiz, a Gerard Moreno, a David de Calabria, el jugador del Milan, David García, el de los Asuna, Luis Alberto, el de la Lazio, Ferenciu Glac, que está en el Brujas y que fue canterano en el Barcelona, entre otros jugadores más que interesantes que tiene esta agencia, UFIR Sport, que está también Cucho Hernández, el delantero colombiano, vamos a ver por acá, Oliver Torres, el de Sevilla, los de los más conocidos, Machis, Sergio Rico, Wilker Fariñas también, se me volvió a comentarles, Wilker Fariñas, por eso es que este club tiene, esta agencia tiene muy buenas relaciones con el Lens, desde hace tiempo, fíjense ese dato importante, Jesús Gallardo, el mexicano de Monterrey, entre otros jugadores, así que esperemos que Jerry Bivachux le vaya bien en su experiencia en Venezuela, su experiencia en Carabó, he visto múltiples comentarios de haters que la verdad es que dan pena, porque yo soy de los que piensa de que si no se sabe de un tema, es mejor no hablar, es mejor no opinar, es mejor preguntar, pero no opinar, no hacer aseveraciones y menos con insultos, he escuchado mucho tema de lavadora, la lavadora del Carabó Fútbol Club, y eso es algo que sabemos que pasa en el fútbol venezolano, pero Carabó, curiosamente, es uno de los pocos equipos, de los pocos equipos que está dirigido, o su junta directiva pertenece a la empresa privada, como lo es el señor Palmizano, que también es dueño de navegantes del Magallanes, son gente que no tiene ningún vínculo teórico con el gobierno, entonces hablan de lavadora, hablan de la Cava está pagando los dólares, la Cava no tiene nada que ver con Carabó, la Cava no tiene nada que ver con Carabó, el equipo de la Cava es Academia Porto Cabello, con Carabó no tiene nada que ver, nada que ver, todo esto es de la empresa privada, del señor Palmizano. ¿Es un fichaje exótico? Sí, pero viene de ver acción en la Ligue 2 de Francia, una liga altamente competitiva, una de las segundas ediciones más complicadas del mundo, en donde uno de nuestros mejores porteros, que para mí es uno de nuestros mejores porteros, fue a jugar allá y le costó un mundo, fracasó José David Contreras, que actualmente, de paso, es uno de los mejores porteros del fútbol colombiano, top 3, el portero Águilas Doradas de Río Negro probó suerte en la Ligue 2 de Francia con el Chéterux y le fue muy mal, fracasó, eso habla de la competitividad y lo fuerte que es esa liga, así que no digo que vaya a ser un éxito total, no digo que vaya a ser el mejor portero de la liga, pero a veces siento que hablamos de que viene un cualquiera, y no viene un cualquiera, viene un jugador con una trayectoria importante, que ha jugado con el primer equipo de Lens, eso no es habitual, eso es curioso y esperemos en Carabó pueda demostrar ese talento y esa trayectoria, así que pido un poquito más de conciencia en ese tipo de comentarios que lamentablemente a veces se hacen desde la ignorancia. Esperemos entonces en enero pronto tengamos la fotico de Jeremy Bacchuk siendo anunciado como el nuevo jugador de Carabó Fútbol Club, una información que nosotros nos hemos encargado de traerles a ustedes desde mis cuentas en redes sociales, desde Twitter, desde Instagram, desde Telegram, información que nadie tenía, nosotros la compartimos y que ha sido prácticamente viral, incluso estuve viendo el tweet en donde comenté la primera vez que existían negociaciones, y ahora justamente con la herramienta de Twitter que te permite ver las reproducciones, hay actualmente 266 mil reproducciones, una cantidad exorbitante, la gente obviamente ha quedado sorprendida y es normal por la llegada, en ese momento la negociación de ese jugador, después un par de días o tres días después comenté que ya había firmado contrato de Jeremy Bacchuk, ex jugador del Dunkerque, del Orleans, del Lens y del filial del Saint Etienne. Muchachos, espero les haya gustado el video, espero que también le den like, que se suscriban y nos vemos pronto con más información en este canal de YouTube. Hasta luego. Hola amigos, ¿cómo están? Espero todo marche bien. Saben que tener un canal de YouTube y también manejar redes sociales como Twitter e Instagram es algo muy divertido, muy espontáneo, pero que lamentablemente monetizarlo nunca resultaba sencillo, sobre todo para las personas que no trabajamos en distintos medios como radio o televisión. Es por eso que he decidido dejar acá justamente diversos medios de pago para las personas que quieran, en su voluntad, sin ningún tipo de obligación, hacer alguna colaboración justamente para el mantenimiento y financiación de este canal y mis redes sociales. Sin más nada que decir, hasta luego y que tengan bonito día.